¡Ay, mi amigo mío! ¡Ay, mi amigo mío! como fue que amaneció como fue que amaneció y 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